Ok, una pequeña prueba que quiero hacer. Tengo esta barra aquí de Polybar en la pantalla número 1 y lo que quiero es que esta barra de Polybar se oculte. Ocultes, así. Ah, qué maravilla. Así que revisando en internet, encontré en esta página de GitHub un script llamado Hideit.sh. Es de hace 6 años, o al menos la última actualización es de hace 3 años, del 2020. Y aquí dice que inicialmente hizo el script para ocultar una barra de Polybar. Entonces, estoy en Linux Debian 12. Clear. Neofetch. Estoy en Linux Debian 12 Bookworm. Y voy a hacer la instalación. Sería una instalación manual. Así que dice que necesita x.tool. Y dice que necesita esta otra aplicación. Vamos a ver, apt-search. Pegar. Si está, ya está instalada. Ah, no. Aquí está octools. Debe pertenecer aquí a las utilidades de X11 y XEB. Ya, esa sí debe estar. Siempre la uso. Para ver las teclas que se pulsan. Esta debe estar ya instalada. Sí, creo que sí. XEB. Sí, esta es XEB. Instalación manual utilizando WGET o CURL. Vamos con WGET. Copiar. Vamos a descargar. Y me creo, descargó este archivo. NanoHeight. Un script. A ver. Let's do No tengo idea, vamos a probarlo Control X, ok Y ahora Dice que está en Ars Linux En AOR You can read A ver A ver, que me da esto Ah, ok A ver, es un script Habrá que hacerlo Ejecutable CHMOD Plus X Height Ok Y de nuevo La ayuda Ok, aquí en la página Hay mejores ejemplos Dice Polybar Seastrike Que es lo que quiero Standalone Strike Configuration Look something like this Bar Sistray Una nueva barra Height Button True Module Hide Placeholder To begin Dice No Ne Dice 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 Gracias por ver el video 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 y ahora no 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 no